Así ya llegamos. Aquí ya continuamos con Tadeo Cine. Tadeo, cuéntanos qué película vamos a ver el día de hoy. Ahora estamos con una película 100% mexicana, Camino a Marte. ¿Y por qué traemos estos cascos? Porque es una película de road trip, una película de un viaje por allá en el sur de Baja California, lugares muy bonitos, espectaculares. Tenemos a una Camila Zodi, Tessa Ia y Luis Gerardo Méndez que nos van a enseñar cómo es la vida y cómo uno le puede agarrar otra vez sabor a vivir. Mira, Luis Gerardo Méndez es muy conocido. Todo el mundo ya lo quiere mucho por el personaje de Javi Noble y por el personaje de Chava Iglesias, vamos a decir. El muchacho ya es famoso, es popular. Y pues aquí es nada más y nada menos que un extraterrestre. Empieza la película con un casco ahí de volada. En cuanto empieza, él dice que es extraterrestre. Él no pertenece a este mundo, me identifico con él. Que es otro mundo. Pero él dice que este mundo va a desaparecer. Y las chicas, Camila Zodi y Tessa Ia, van a entender por qué, a ver si le siguen su rollo, si van a saber si está diciendo la verdad o no. Esa es una película de ciencia ficción mexicana, muy interesante porque manejan el estilo de la ciencia ficción de una forma muy delicada, muy noble, con poco presupuesto. No vas a ver nada de espaciales atacando y así. Vas a ver más que otra cosa, un drama envuelto en esta historia de sci-fi. Porque efectivamente no sabemos si eso no es Luis Gerardo de este planeta. Y si se va a acabar el planeta. Estas amigas son Violeta y Emilia. Emilia tiene una enfermedad terminal. Emilia puede ser que fallezca en cualquier momento porque la desahuciaron. Y Violeta es su amiga que dice, no, tú vives. Tú vives. Tú vives. Vamos a vivir. ¿Sabes qué? Súbete a mi carro. Vámonos, vamos a dar la vuelta aquí por Baja California. Entonces, en ese viaje es donde descubren que hay muchas cosas más que hacer en este mundo. Hay muchas cosas que todavía, aunque ya estés en las últimas, todavía puedes disfrutarlo. ¿Y por qué digo que la vayan a ver siendo una película mexicana? Casi no hay de este tipo. Siempre son comedias románticas, ¿no? ¿Podemos ver un poco cómo está el tráiler ahorita? Ahí está. De hecho, vamos a ver ahorita un pedacito de la película. Y ahorita vamos a ver qué más tenemos de eso. Ándale. ¿Qué hiciste, Emilio? ¿De qué? ¿Y esto? Neta. ¿No gustaría que fuera un tipo normal? ¿Nigual es normal? El tráiler de la película, como bien lo decías, ahí está Camila Sodi. ¿Ella es la que ayuda a la amiga? Es la que ayuda a la amiga. Tiene un acento norteño muy extraño. Habla muy así. Eso es lo más raro. Le crees menos a ella que es norteña a que Luis Gerardo Méndez es de otro planeta. Habla muy extraño. Eso es lo único raro. Pero yo quiero decir que esta película es poca en su género. Son así. Mexicanas. Es espectacular que hagan algo de esta forma. Y podemos invitar a los adolescentes para arriba a que vayan a verla. Nada de niños de 12 años porque hay vicenas muy fuertes. Camila Sodi hace buen trabajo y Tessa Aya también. También se ve muy bonita ella como para tener una enfermedad terminal, ¿no? Pero sí le crees. Y vamos a ver a Luis Gerardo Méndez haciendo este papel. Que también crees que es Javi Noble bromeando toda la película. Pero es buena idea esta de decir que este planeta va a llegar a su fin. Y hay que aprovechar lo que tenemos de recursos a nuestro favor. Camino a Marte. Usted lea el nombre y por ahí está de qué va la película. Ahí está la película. Ahí está la recomendación. Y bueno, te digo muchas gracias por el día de hoy. Ahorita nos vamos en la moto, ¿no? Ahorita nos vamos en la moto. ¿Qué te parece? Bueno, vámonos de una vez porque lo hagamos un corte. Rezamos con mucha más de noticias del fin de semana. ¡Gracias por ver el video!